Crimen organizado en Perú. Las organizaciones criminales han puesto en la mira a los profesionales y empresarios, a quienes no dudan en secuestrar para pedir cuantiosas sumas de dinero. Si la familia de la víctima no cumple con realizar el pago, los criminales son capaces de matar. Uno de los últimos casos que ha conmocionado al Perú es el de Cristian Gerardo Quispeculqui, un joven odontólogo quien fue secuestrado y asesinado porque no cumplieron con pagar el dinero del rescate. Los delincuentes solicitaron 600 mil dólares, pero la familia no pagó y su cadáver fue hallado en Lurín. En Lurín fue hallado el cadáver de un odontólogo que fue secuestrado hace una semana en San Juan del Urigancho. El cuerpo tenía tres impactos de bala. El crecimiento de la extorsión alcanza niveles exponenciales en el norte del Perú, donde de los 18 megaoperativos realizados contra el crimen organizado, 15 están relacionados directamente con la extorsión. Cabe mencionar que la extorsión tiene submodalidades que van desde el cobro de cupos y cuotas hasta la extorsión telefónica. Si no pagas el dinero solicitado, tu cuerpo es hallado en la calle. Entre enero y febrero del 2023, la Policía Nacional logró desarticular un total de 1.690 bandas criminales en diferentes operativos ejecutados en distintos puntos del territorio nacional. En esa línea, precisó que 41.300 personas fueron detenidas, de las cuales 10.208 estaban siendo buscados por la justicia. De la Policía Nacional del Perú, nadie se escapa. ¿Cómo denunciar delitos de extorsión telefónica? Los delincuentes utilizan diversas modalidades para engañar a sus víctimas y una de ellas son las llamadas extorsionadoras. Para ello, el Ministerio del Interior recomendó a la ciudadanía a comunicarse a la Central de Emergencia 105 para ser derivado a la Comisaría del Sector y a la División de Investigación Criminal, Divincri. El Ministerio del Interior recomendó tener a la mano las pruebas del delito, como mensajes de texto, grabaciones de llamada, el número desde donde se realiza la llamada, entre otros. Somos FAI 5, Marketing y Comunicaciones.